Nueva visión de lo que queremos que sea la playa de Palma. Esa nueva visión lo que hace es mejorar todo lo que está en contacto con el entorno de la playa. Por un lado, tematizar la parte de los balnearios. De los 15 balnearios que hay, 3 se dedicarían o estarían más tematizados en el ámbito deportivo o actividades náuticas. 4 serían más de tipo relax, 4 tipo franquicia, bien sea de temas de gastronomía o de bebidas, 3 tipo chill out o con animación y entretenimiento y un balneario más enfocado directamente a lo que es fiesta con un tratamiento particular. Necesitamos mejorar la parte de infraestructuras, la parte hotelera, la parte de oferta complementaria y la seguridad. Y todo eso es lo que estamos haciendo desde distintos ámbitos para que el turista que venga aquí se sienta seguro, se sienta bien atendido y la experiencia que tenga sea la de una playa como corresponde, que es la playa de Palma, que es un muy buen destino. No se pretende que en el tiempo se dure en todas las inversiones que se tengan que hacer, sino que se tenga que hacer en un periodo corto de tiempo, 5 años. Ahora ya ha pasado el primer año para los hoteleros y ellos pues en 3-4 años estará todo terminado. ¡Gracias!